De que me presume rico o anidoso si somos iguales Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune Y a mi la pobreza con los de mi clase mas y mas me une Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quita la calma Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz